¿Qué es el presidente de la República Argentina? Mi personaje en la cordillera es el del presidente de la República Argentina. Obviamente, ficción, no pretende emular ni copiar a nadie. Es un señor que hace muy poco tiempo que está en el poder. Aparentemente, por lo que luego vamos a ver, no tiene un gran aparato político detrás. Nos descubre la historia frente a un evento, que son cuatro días, de una cumbre en Chile, una cumbre latinoamericana de presidentes, buscando algo así como una alianza petrolera del sur. A ver si nos entendemos. Esta cumbre es importante para todo el mundo. El petróleo, la energía, puede ser decisivo para nosotros. Ya le vendiste todo el maleablo. Corte. Muy bien. Como ciudadanos, normalmente exigimos, demandamos cuestiones en relación a lo que es el rol de la persona en cuestión. Pocas veces nos interesamos por su vida privada. Y eso me pareció altamente atractivo. Básicamente lo que más me llamó la atención es lo que comentaba antes con respecto a Santiago. Cómo manejó las cosas. También me llamó la atención y me gustó el hecho de que enfocado sentí que estaba todo el equipo. Todos estábamos muy enfocados en el trabajo que teníamos que hacer. Estábamos muy bien ensamblados. Y cuando eso se da, que a veces se logra y se consigue, la sensación que uno tiene es de estar formando parte de algo que va creciendo con el correr de los días. Es de la única forma, de la única manera que yo creo, siento que se puede sobrellevar algunos contratiempos, como tener que filmar en altura, con lo que significa el mal de altura, el soroche, como dicen los peruanos. Yo creo que eso nos permitió, decir, estar tan en sintonía, nos permitió sobrellevar ese tipo de contratiempos. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestro trabajo y de imprimirle nuestra wey y nuestra idiosincrasia. En ese sentido, creo que se ve en la historia, en la película, y creo que ellos van a estar contentos. El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta que tenemos un presidente invisible. ¿Cree en el mal, presidente? El mal existe y no se llega al presidente si uno no lo ha visto. Esto no puede aparecer, tiene que ser un secreto. La cordillera, solo en finés.